Gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Yo sé que el tiempo no se ha prestado muy bien a dar una bienvenida, pero aquí estamos juntos y le agradezco. Quiero agradecerle, obviamente, al personal del Centro de Estudios de Género, especialmente a Decidey, a Dani Beliar, a Mariela Jaquez, que nos acompañaron hoy, nos trajeron hasta aquí, nos extendieron la invitación, y a la gran amiga Yundalina, que sucede que puede que seamos primas. Lo hemos estado investigando. Porque parece que tenemos un vínculo a través de los Almanza. Como Liderina le indicó, yo soy hija de Dominicana, mi mamá nos ha acompañado hoy, Elena Candelario, los Candelario son de Santiago, quizá alguno de ustedes conoce el Camino Candelario. Y Cáceres también, por Guanábano, Cayetanos de Mocédena específicamente. Yo nací en Brooklyn, porque mi mamá salió del país en el 1960, el 10 de octubre. Fecha clave, porque como ustedes sabrán, todavía estábamos bajo el yugo del Trujillato. Y mi mamá salió no como inmigrante, sino como exilada política. Una de las pocas que pudieron salir del país en ese momento. Precisamente en la República Dominicana había 4 millones más o menos de personas, y solamente 10.000 personas estaban fuera del país. Si ustedes se ubican un momentico en esa cifra, es realmente contundente, ¿no? Y mi mamá fue una de las pocas que salió. Así que yo estoy aquí, gracias a ella, en todos los sentidos, porque a pesar de que mi mamá tuvo que irse de su país, nunca su país fue abandonado en su corazón. Y ese amor al país ya me lo inculcó desde la infancia. Así que le agradezco a mi madre. También, después de terminar su condición exilada, porque como ustedes también saben, Trujillato tuvo su fin oficial, vamos a decir, en mayo de 1961, mi mamá regresó al país intentando de rehacer su vida aquí, después que yo nací en el 67, sí, lo estoy escuchando, tengo casi 50 años. Yo en los 49 de aquí, de hecho, en Santo Domingo, conmigo de infancia, en los brazos, con siete meses, estaba apuntándose la vida, para retomar y ya pensaba su vida aquí, lo cual también se le imposibilitó por la cuestión de la verdadera. Es decir, a pesar de eso, que yo pasé una gran parte de mi vida aquí, en la República Dominicana, y más específicamente en la Vega, donde mi tía abuela fue quien me alfabetizó, fue maestra por muchos años en el Colegio Luis de Estrader, donde se jubiló en los años 90, y yo me pasaba todos mis veranos aquí en la República Dominicana, entre la Vega y la capital, donde también tenemos familia. Y toda esa formación de miembros de la diáspora dominicana, que pasaba gran parte de su niñez aquí en el país, desde los campos ibaeños hasta la ciudad de Santo Domingo, realmente han marcado mucho mi trayectoria profesional, mi compromiso intelectual, políticos y personales, con entender el país dentro de las fronteras, dentro de los mares caribeños y atlánticos que la rondea. Pero más allá del contexto nacional, sino también en el contexto diaspórico, transnacional y transatlántico. Mi primer trabajo se enfocó en el tema de la identidad nacional, precisamente por la experiencia de mi madre, y luego la mía, y la familia de mi mamá y mi familia, mis primos y mis tíos y tías, etcétera, que experimentaban un cambio de conciencia y estado racial por su condición de exilados inmigrantes que entraron en el sistema socio-racial de los Estados Unidos y se encontraron re-gracializados. Y no entendían ese proceso, el por qué en su país eran una cosa y en aquel país eran otras cosas. Mayoritariamente otra cosa peor, denigrada, dominada, subordinada en el sistema blanco supremacista de los Estados Unidos, donde cualquier persona de América Latina, sea cual sea su pez, sea cual sea su raíz, su ascendencia, es considerada muy blanca y por lo tanto es considerada menos que en los alumnos de América. Entonces mi primer proyecto fue este tema de la identidad racial dominicana, que es el libro como conventor y italiana va a salir en traducción como En negro tala oreja, que es un dicho que se sabe muy bien entre los dominicanos y que la desarrolló el poeta Juan Antonio Marí, también si va a ir, ¿no? Eso va a salir, si Dios quiere, este año, al final del año otra vez de Inter. Pero en el transcurso de llevar a cabo esa investigación sobre esa cuestión de identidad nacional, racial dominicana, yo siempre estoy con el conocimiento que la mujer dominicana juega un gran papel en ese proceso, de no solamente desarrollar la identidad nacional, sino de socializar a los hijos y a la comunidad dentro de lo que es eso. Y una parte clave de eso era precisamente su incorporación como ser o sujeto dominicano. Por lo tanto, el libro trata el tema de cómo se traslada a una ideología nacional de un espacio, por ejemplo, formal, escolar, desde las aulas hasta los museos públicos como el Museo de Colón de Dominicano, pero más cotidianamente hasta el Salón de Vista Dominicano, donde la transformación del cabello natural a un cabello que muestra o compagina más con lo que es la apariencia disque india tiene que ver un gran papel con ese proyecto de re-historizar, quizá negar, quizá transformar, manejar la cuestión de la afrodescendencia en el país. Al hacer ese trabajo, entonces, realmente empecé a entalar más a profundidad en la historia de la mujer en la construcción del Estado-Nación Dominicano y especialmente la historia de la mujer en relación al feminismo. Es decir, en relación a una ideología y una política que aboga por los derechos de la mujer a ejercer su vida personal, pero también en el ámbito público, su vida como sujeto de formación Estado-Nación, no solamente en la reproducción de niños. Y eso fue lo que me llevó a este proyecto de 100 años de feminismo dominicano, el cual, como le comentaron Ginta y Lidiana, va a salir el 16 de junio, la cuesta en circulación para aquellos que se encuentren en la capital, a través del Archivo General de la Nación. Le traje precisamente las dos muestras que están de prueba, así que no están realmente para la venta, pero me la entregaron justamente ayer, a las 11 de la mañana, para que vean que son dos tomos y quise muestrárselos, porque en su materialidad dan a entender. Y esto es una pequeña selección. Esto es una colección de documentos primarios desde el 1865 hasta el 1965. Y vuelvo a repito, es una pequeña muestra de los archivos amplios que hay en el país y fuera del país, en México, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en París, en Barcelona, que documentan innegablemente el hecho de que la mujer dominicana desde el siglo XIX no solamente se ha pensado ya ser feminista, sino que ya ha creado el feminismo. Y espero que esta pequeña selección de la historia le ayude a usted a caer en conciencia que esa es la realidad y que nuestro trabajo como educadoras y educadores, como maestros y maestras, es divulgar esa historia no conocida y aún conoce, no conoce, no apreciada y no se le da a su puesto, lo cual realmente es un resultado político y también intelectual, porque nuestro trabajo como conscientes, intelectuales, educadores, maestros es hablar la verdad, narrar lo que es cierto. Empiezo con este mapa para darle a entender, como he dicho, que el marco analítico del proyecto es entender a la República Dominicana en su contexto geopolítico, histórico, no solamente como un país, sino como un país en el mundo, como dice Pedro Milbares, que siempre desde su inicio fue creado, desarrolló, siempre en relación a la problemática del colonialismo español y luego más ampliamente europeo, pero también el imperialismo, pero siempre en resistencia a, o sea, es una moneda de doble cara, producto de y resistente a esa historia. El feminismo, como ustedes sabrán, tiene una historia que data más o menos al siglo XIX. Se puede decir que a finales del siglo XVIII porque tiene un vínculo muy directo con la declaración de los derechos del hombre durante la Revolución Francesa en el 1889, la cual está vinculada, como ustedes también sabrán, como maestros conocientes, con la Revolución Haitiana desde 1891 hasta el... 1891 hasta el 1904, cuando se forman la nación de Haití. En sus inicios, el proyecto por abogar de los derechos de la mujer tiene que ver entonces con el proyecto de romper con la monarquía, con la monarquía religiosa especialmente, en particular la monarquía católica de Europa y establecer un Estado secular, laico, sin vínculos con la Iglesia, con las instituciones religiosas y establecer entonces un sujeto ciudadano político, independiente de su credo o su creencia, con derechos entendidos ser natural, o sea, parte de la condición de ser humano. Desde que esa filosofía política se articuló, las mujeres formaban parte de ese debate, parte de la conformación intelectual, ideológica, política, de un ser ciudadano, ciudadana. Empezando en Europa, por lo menos a través de lo que sabemos de la historia documentada, porque seguramente que también esa idea existe en otras partes que no eran parte del mundo cristiano, pero vamos a decir eso por ahora. Por lo tanto, en Francia en particular, el discurso a favor de la idea que la mujer, la fémina, tenía derechos, nacían en ese contexto. Los estudiosos y las estudiosas que hemos trabajado la etnología de la palabra feminismo, por mucho tiempo se pensó que fue desarrollada por el socialista utópico Charles Fourier, que era gran amigo de Flora Tristán, quizá alguno de ustedes conoce que es Flora Tristán, una feminista peruana, francesa, que viajó a través del continente, al Perú, escribió varios libros, muy conocida. Se pensaba que fue Fourier, o sea, un hombre socialista, autópico que desarrolló la palabra. Pero fue un error, porque él realmente nunca usó esa palabra. Él abogaba por los derechos de la mujer, él era apoyador de las que abogaban por el derecho de la mujer en Francia, pero él no fue el que escribió la palabra. El diccionario de la lengua inglesa nos dice que en el 1852, o sea, 15 años después de la cita que fue de Fourier, pero que realmente no existió, en la revista Dubois de los Estados Unidos se usó la palabra feminista, fémenes, en un artículo que se publicó. Pero realmente esa palabra no apareció otra vez y se usó en una forma así muy pasajera, donde la autora del texto no dio a entender qué es lo que ella entendía por ese término. y fue una autora, una sufragista norteamericana. Entonces, desde años pasan y vemos que la palabra feminismo como tal se usó por primera vez en el 1871 por un estudiante de medicina francés en su tesis sobre el infantilismo y el feminismo entre sus pacientes criaturosos. Él usó, él desarrolló esa palabra para dar a entender que los cuerpos masculinos se degeneraban cuando sufrían de la tuberculosis y la degeneración a su pensar era una feminización del cuerpo. O sea que ya pueden entender que es una misógena en contexto. Es misógeno desde la entrada, ¿no? Lo interesante es que la frase entonces fue retomada por Alejandro Dumas, hijo, el hijo del señor que escribió los tres mosqueteros, gracias, en un ensayo que Dumas, hijo escribió llamado El Barón Femina. Él entendió la palabra como políticamente denegrante, o sea, como un proyecto que trataba de o idealizar a la mujer o feminizar al hombre en este ensayo que él escribió. Debo decirle que él cambió de idea. Dentro de un año sus amigas que eran feministas lo corrieron y le jalaron su oreja y él cambió de idea. Pero la primera ocasión en que se usa en el sentido político la palabra feminista fue ese texto de 1871. Y se empieza entonces a usar en el sentido en el cual entendemos hoy, es decir, feminismo como una política que creen que las mujeres merecen compartir la misma educación, los mismos derechos que los hombres, que los ciudadanos, que los sujetos masculinos. Eso empieza en los 1870 hijos. Entonces, mi pregunta era ¿cómo entonces llegó la palabra feminismo y feminista a la República Dominicana? Porque sí sabemos que llegó ya para el 1882 las mujeres de Puerto Plata. el feminismo dominicano nace en el Cibao, nace en Puerto Plata, nace con las plumas. La cuna del feminismo dominicano es el Cibao. Quiero que, por favor, ustedes en su condición de maestra y maestra de esta zona difundan esa información a su estudiante porque es realmente un punto de orgullo. Y vivo por las plumas de mujeres como Mercedes Moda, sobre la cual les voy a hablar, Antena Moda, su hermana Maestras, las dos, antes, tengo que decirle, que salone. Pero también personas como Virginia Elena Ortea. Tanto así que ya para el 1899 finalizándose la dictadura de Lili, Virginia Elena pudo no solamente escribir sino exponer una zarzuela llamada Las Feministas en la Glorieta de Puerto Plata, se dice ahora. Está incluida en el libro en su totalidad. O sea, no es una importación de afuera, es algo autóctono de aquí. Mi pensar es, y todavía no he podido comprobarlo completamente, pero yo creo que la palabra llegó al país a través de las personas que estudiaban en París como por ejemplo Francisco Enrique Spureño, Enrique Spureño, en el esposo de Salomé que estaba estudiando medicina en los años 1880 y pico, obviamente rozándose con el término en ese contexto y escribiéndole a su esposa Salomé por ejemplo. Pero también a su hermano Federico que tenía una gran epistolaria con las normalistas y las feministas incluyendo aquellas en Puerto Plata que fueron las primeras en incorporar el término en sus discursos, en su epistolario y sus escrituras en los periódicos del país. Y se ve la combinación vamos a decir formal de eso con la obra de Virginia de Nortea Las Feministas. Entonces en el proceso de estudiar la historia del feminismo dominicano de los feminismos porque sí fuimos muy decididas en darle la pluralidad de destacar que no es un feminismo son varios feminismos dominicanos hay varias entiendes una historia compartida con realmente una diversidad intelectual política y cultural que merece atención reconocer que es plural hasta ahora puedo decirle que se pueden identificar cinco corrientes ideológicas de los feminismos dominicanos número uno el feminismo liberal o el feminismo que se enfoca en la cuestión cívica y es ahí realmente que nace el feminismo en el país porque el hecho que el proyecto es un proyecto puerto plateño no es coincidencia viene con el proyecto luterón liberal de formar una república dominicana o sea un estado nación democrático baseado en la idea de una ciudadanía y no en el caudillismo proyecto que ustedes sabrán no se ha podido dar con excepción de momenticos en nuestra historia vamos a decirlo así pero de todos modos ese es el origen de los liberales feminismo nacionalista e antiimperialista que son respuesta al imperialismo haitiano y estadounidense el antiechanismo a la misma vez como política antiimperialista enfrentada a ambos Haití y los Estados Unidos de lo cual les voy a hablar más feminismo internacionalistas e transnacional o transatlántico que fue el título de la charla de hoy desde su inicio como le expliqué a base de la palabra en sí las feministas dominicanas estaban en conversación estaban en correspondencia con feministas y sufragistas fuera del país en América Latina en Puerto Rico en Cuba y en los Estados Unidos y en Europa especialmente España y Francia pero no solamente o sea que ellas formaban parte de esa red transnacional y transatlántica de mujeres que estaban abogando por su incorporación plena en los Estados y naciones que se estaban formando en esa época y ellas mismas se apoyaban y se ayudaban una a la otra a desarrollar su pensamiento su agilidad su política y su estrategia para promover sus derechos de cual le voy a hablar un feminismo maternalista ya una combinación un poco complicada entre lo progresista y lo regresista precisamente por ser maternalista nacionalista un discurso de madre como eje clave no para su autorealización sino como un vehículo para la formación de ciudadanos pero eso es que es complicado entonces vamos a dar un poco de eso también eso culmina en los años 30, 40 y 50 en un feminismo turgillista estatal o sea un feminismo institucionalizado en todos los sentidos de esa balanza y a la vez un feminismo a base de la modernización el progreso la liga de nación etc vamos a ver antes de todo eso el feminismo liderado que no se me había hasta puedo traducirlo pero el feminismo liderado cívico tiene que ver con el contexto en el republicanismo del siglo XIX el cual tiene su base intelectual en el positivismo ostosiano ve su gran organización en la escuela normal de Santo Domingo con el lema de civilización o muerte y dentro de esa perspectiva positivista ostosiano la mujer se entiende como conciudadana y ahí es que el ambiente de Salomé sí juega un gran papel por su vínculo su colaboración con y su uso de él se puede decir que ella utilizó hasta cierto punto a Ostos en su agenda de expandir la educación laica y de crear normalistas maestras en ese proyecto y difundirla a través del país y estos son a propósito momentos o corrientes que siempre están ocurriendo a la misma vez o sea no es que son cronológicos sino que en el mismo momento las cinco corrientes se pueden palpar el nacionalismo como eje clave el nudo clave del feminismo ¿cuáles son los momentos? la unificación haitiana es un momento muy importante porque como ustedes saben esa experiencia de los 22 años de unificación tiene repercutaciones a través de los siglos en todas las políticas estatales y internacionales la problemática de la primera república y su corta vivencia y ahí la formación del caudillismo nacional autóctono nuestro la segunda república y la red de restauración con su política liberal la anexación de los Estados Unidos el intento de anexar en 1871 el control aduanero la ocupación militar no es coincidencia que estamos celebrando los 100 años aniversarios de la ocupación justamente en este mes y el imperialismo y la migración aquí han entendido como amenazas conjuntas o sea se ha vinculado en el discurso nacional el imperialismo norteamericano con los intentos a través del siglo XIX bajo su lulú de retomar el país aquí les muestro una foto un dibujo que se hizo del gran un proce norteamericano la brasilista ex esclavizado Frederick Douglass que formó parte de la comisión norteamericana que vino del senado para tomar la temperatura del país en cuanto a la posibilidad de anexar la república dominicana especialmente la bella de Samaná que más le interesaba a los Estados Unidos justamente al haberse terminado la liga civil de los Estados Unidos y la restauración aquí en Dominicana y aquí se ve a Douglass dando un discurso a los descendientes de los afroamericanos que emigraron al país a Samaná durante la unificación haitiana tratando de incorporarlo a ello al proyecto de anexar a los Estados Unidos la república dominicana siendo ellos descendientes de afroamericanos estadounidenses y la idea era que tendrían un apoyo para este proyecto de anexión formal que de hecho fue así en cierto caso le muestro esto porque Douglass juega un papel bastante interesante en la formación y la difusión del feminismo dominicano porque Douglass en su papel de abolicionista también era sufragista feminista que abogaba por los derechos de ciudadanía de todos y todas los norteamericanos de los estadounidenses sin consideración de raza de clase de género etc y él apoyaba mucho en movimientos sofragistas de los Estados Unidos es por eso que Douglass fue elegido como uno de los primeros consules norteamericanos a la república dominicana y su hijo fue mandado como consul a Puerto Plata donde se hizo gran amigo de Gregorio de Perón donde conoció a Eugenio María de Hostos y a Salomé cuando Salomé fue a Puerto Plata durante los últimos años de su vida y fue a través de esas conexiones entre Youngless Luterón Hostos y Salomé pero también Mercedes Mota etc. como lo voy a explicar que el feminismo en la república dominicana realmente empezó a salir fuera del país y a difundirse en las redes americanas y en las redes transatlánticas porque la correspondencia el epistolario entre estas figuras que estaban vinculadas a profundidad a varios movimientos a favor de la justicia la justicia antigracista la justicia a favor de la mujer la justicia a base de clase fue por esas redes personales que sepan que son enormes entre estas personas no tengo que hablarles de esa número pero reconocen que ella fue la mujer de la patria la primera maestra etc. pero la historia obviamente va más allá de Salomé incluso yo diría que va más allá de sus discípulas que son tan conocidas por ejemplo la sociomaterial lo que aquí se ve en esta foto realmente hay una figura que no se le da suficiente atención como por ejemplo Mercedes Mota Mercedes Mota la hija menor de Antera Mota que sí es bastante conocida ¿ustedes han oído la de Antera Mota? sí claro la de Antera Mota etc. pues Mercedes su hija menor su hermana menor excuse me y también fue maestra también estudió bajo Dubu y Prudó y todos esos conocidos profesores de Santiago y Puerto Plata Mercedes fue delegada al Consejo Internacional de Mujeres que tuvo su segunda reunión en el 1888 en Búfalo de eso le voy a hablar un poco y es una de las primeras ejemplares de la mujer feminista autodenticada como tal dominicana insistiendo en asistir a conferencias feministas internacionales fuera del país en París Estados Unidos en Panamá en Cuba etc. desde el siglo XIX otro ejemplar es Petro y Largones también maestra Plinta la hermana de Celeste la hermana más altista Gloria de Moya Jiménez esposa del presidente Mineva de Nandino que quizás algunos de ustedes reaccionan pero hay que darle su papel a Mineva también y otras hablándole un poco del Búfalo este es el símbolo de la exposición Panamericana que se dio en 1901 en Búfalo Nueva York se conocía como la ciudad iluminada ustedes pueden ver ahí la foto y fue a esa exposición que Mercedes Mota representó a la República Dominicana originalmente Francisco Enrique Cicalvajal que en ese momento era el ministro de Relaciones Exteriores había pensado en mandar a Antela Mota y Luisa Osema Pellerano a representar a la República Dominicana al Congreso Internacional de Mujeres Suprajistas en los Estados Unidos no estoy segura por qué sucedió pero ni Antela ni Luisa fueron quien fue en su lugar fue Mercedes acompañada por su gran amigo de niñez Pedro Enricureña el hijo del Francisco Mercedes originalmente era de San Francisco de Macorís hija de un inmigrante chino cuyo nombre ha desaparecido del récord histórico y de una cibaeña Socorro Mota por eso explica el nombre de su madre su granita que es algo de que sus padres parecen haber sido casados y no está seguro el récord porque no ha podido conseguir su acto de nacimiento para verificar pero su mamá se trasladó a Puerto Plata cuando Mercedes de Antela tenían un poco años era adolescente y eventualmente las ubicó en una especie de orfanatorio escolar donde la hermana de Miterio Betances Demetria Betances también maestra que fue traída a Puerto Plata por Gregorio Perón para dar clases a su hija Lucita entre otros Demeteria topó con Antela y Mercedes se encariñó de ellas y tomó cargo vamos a decir de ellas y terminó de criarla y la formó como maestras en Puerto Plata dejando Antela encargada del colegio en Puerto Plata de señoritas y luego Mercedes asumió el puesto cuando su hermana se enfermó y falleció estaban entonces las hermanas Mote en Puerto Plata cuando Salome llegó en los últimos años de su vida tratando de reponerse de recuperarse de la tuberculosis que le había dado en la capital y trajo con sí sus hijos especialmente Pedro Pedro y Mercedes iniciaron una amistad que duró por décadas quizá ustedes han visto el recién publicado libro de Bernardo Vega sobre 33 intelectuales que incluyeron a Pedro Enricudeña lo han visto así que lo acaban de salir pues se los recomiendo porque ahí están 18 cartas entre Mercedes y Pedro Enricudeña donde se ve muy claramente que ella incluyó a Pedro Enricudeña en su pensada y eso es un patrón que aparece consistentemente pensadoras pensantes mujeres maestras que jugaron un papel clave pero no solamente ignorado sino no reconocido en la formación del Estado-Nación incluso en el ámbito de la intelectualidad dominicana nunca señalado realmente supuesto y esto es un ejemplo clave Mercedes y Pedro viajaron a Búfalo y ahí representaron a la República Dominicana en un momento preciso en que los Estados Unidos había formalmente establecido su poder su emojía imperialista en las Américas ¿por qué? porque fue los pocos años de la invasión de Cuba y el tomo de Cuba y Puerto Rico como colonia norteamericana en el 1898 con la guerra española urbana norteamericana la exposición de Búfalo fue para americana porque fue el intento de los Estados Unidos de exponer la hegemonía norteamericana la hegemonía estadounidense sobre el hemisferio sobre las Américas y ahí se exponieron padellones de todos los países de América Latina no tanto como iguales de los Estados Unidos sino como atrasados en relación a los Estados Unidos desde la perspectiva norteamericana para los latinoamericanos y caribeños que se presentaron obviamente era otra agenda otra perspectiva era contradecir esa ideología anglosajona supremacista imperialista estadounidense y a eso fueron que era nicudeña y Mercedes Mota Mercedes fue una de solamente cuatro mujeres de América Latina que se le dio el escenario para hablar sobre el estado de la mujer en el Caribe y América Latina cuatro de las cincuenta que hablaron en esa conferencia para mí yo me pongo a pensar pero ¿cómo es que esa mujer que no era una mujer de gran abuelo de una de las familias ustedes saben una maestra humilde casi vamos a decir huérfana llegó a lograr lo que ella logró dentro del país pero más allá a representar a su país en ese contexto tan contundente tan fuerte mientras estaban ahí Pedro y Mercedes sucede que también retomaron una de las relaciones que le indiqué para enseñarle las fotos de Superón y Douglas desde un principio el feminismo dominicano dominicano tenía vínculos no solamente con las sufragistas y las feministas en general afuera del país pero en particular con las afroamericanas las mujeres afroamericanas ¿por qué? porque como las dominicanas y las latinoamericanas en general las afroamericanas de los Estados Unidos se enfrentaban a la idea de que el anglosajón norteamericano tenía derecho natural a ser hegemónico y dominante en todos los ámbitos del país y fuera del país ¿por qué lo hacían? porque en su condición de descendientes de personas esclavizadas y en el momento actual de la conferencia víctimas de violencia estatal y cotidiana a mano de la estructura de poder blanco anglosajona entendían que tenían políticas y proyectos y agendas en común con todos los pueblos que se enfrentaban también a ese poder imperialista anglosajón supremacista y tenemos evidencia que las dominicanas de la época entendían que compartían con las mujeres afroamericanas esos proyectos de cuestionar no solamente el patriarcado sino la blanca supremacia y empezaron un epistolario y una colaboración y aquí está una foto del club Félix Wigley una de las primeras mujeres afrodescendientes en publicar poesía al inicio del siglo XIX en los Estados Unidos llegó al país como esclavizada de África se alfabetizó con cuatro años y publicó uno de los primeros libros de poesía en los Estados Unidos a pesar de haber sido una mujer que llegó en condiciones mezcladas entonces muchas de las mujeres afroamericanas que abogaban por el derecho de la mujer por el sufragismo tomaban el nombre de Félix Wigley como representantes de su política de autoeducacionarse y de expresar sus ideas en el ámbito público y aquí ustedes ven mujeres que terminaron formando la primera asociación a favor de derechos de las mujeres afroamericanas de Búfalo estas mujeres estaban en Búfalo cuando Mercedes y Pedro llegaron y compartieron a través de las semanas que estaban ahí es otra parte del feminismo el feminismo nacionalista a pesar de su vínculo con la diáspora afroamericana también hay vertientes como parte del feminismo nacionalista como el nacionalismo en general en República Dominicana